Nuevamente las lluvias de las últimas horas generaron alarma e incertidumbre en los residentes de la colonia Santa Lucía de Ilopango. Esto tras registrarse inundaciones en sus viviendas y en las principales calles de la colonia. Los residentes aseguran que esto es un dolor de cabeza ante las pocas acciones que realizan las autoridades locales y centrales, pues la historia se repite año con año. El mismo problema, mientras no nos destapen allá donde nos tapó el moho, nos van a tener fregados aquí porque ya no se nos inundaba. Subía la tercera, cuarta grada, pero así como ahorita ya no. Desde que hicieron eso para cubrir allá lo que están haciendo en la cárca y nos mandaron el agua para acá, no nos dejan descansar todas las noches. Hace años que se inundó nuevamente, siempre existía esta reja, pero la quitaron porque la basura la tapa y llena en menos tiempo. Hoy en 15, 20 minutos se llenó. Entonces lo que pedimos es que mejor lo dejen libre y la basura ahí se va, ¿verdad? Al lugar llegaron socorristas de comando de salvamento para realizar posibles evacuaciones. Las causas de esta inundación y, bueno, pudimos ver que es la aglomeración de basura en los tragantes y, bueno, empezamos de igual manera pues a coordinar con Protección Civil Comunitario que si era necesario pues la evacuación se iba a tener que evacuar a las familias a una zona más segura. Gracias a Dios pues no se tuvo que evacuar a nadie. También la Comisión Municipal de Protección Civil. El alcalde, Adán Perdomo, solicitó ayuda a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Hemos seguido enfatizando y decir que si no cambiamos la tubería madre de la colonia Santa Lucía va a seguir dañando este problema no solo el centro de la colonia Santa Lucía sino donde desemboca que han trasladado las aguas y por lo tanto lo que nosotros requerimos es no solo venir y hacer limpieza sino cambiar esa tubería madre que conecta principalmente a este problema de la entrada de la colonia Santa Lucía. Los residentes solicitan el actuar inmediato de las entidades correspondientes ante el inicio del invierno, sobre todo este fin de semana que se espera una depresión tropical. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.